A propósito, Raquel, ayer vimos que hubo una reunión y aquí nos pueden ir en parte del CC, el contagio del COVID-19. Ahora se va a proceder con la vacunación para los niños de los 5 años. ¿Lleva esto tranquilidad también? Claro que sí. Lo que nosotros queremos llevar a través del gobierno es esperanza y tranquilidad. La esperanza se lleva a través del trabajo que venimos haciendo, garantizando la seguridad y la salud a todo el pueblo donde está. Y nosotros motivamos a que sigan vacunados en la gestión de los 5 años y ahora con los niños también, para que de una manera, pues, voluntaria, los padres puedan recibir. Y que el día también estén protegidos de esto. ¿Vacunas suficiente hay? Sí, hemos planificado, definitivamente, no solamente con vacunas, sino también con cualquier tipo de medicamentos, para ser necesario, pues, enfrentar cualquier situación de salud que descansegue, y en este caso, es un mejor mejor y mejor. Gracias.